Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrega de novelas series turcas en español. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. ¡Comencemos! Bueno amigos, ya vimos el capítulo 57 y todos quedamos sorprendidos al ver cómo pasaron los acontecimientos en esta semana. Vimos que la aparición de la nueva integrante de la serie y puedo aportar que todos los televidentes se han vuelto enemigos de Azra porque hay rumores de que ella vendrá a la serie con el objetivo de enamorar a Mirama. Pero, como estas son solo teorías, yo quisiera que me dejes tus opiniones en los comentarios sobre la llegada de Azra. Vemos que por otro lado, Fusun ya quiere reunirse con su hija. Ella le pide a Azize que le diga dónde está su hija y Azize le dice que ella le entregará a su hija cuando ella quiera. En pocas palabras, Azize intenta tratar de manipular a Fusun. También vimos que después del accidente de Miram, éste quedó ileso y vemos que después de que Miram se recupera, Firat y Miram encuentran al chofer del camión. Todo para que éste cuente por qué lo chocó y quién lo mandó a hacer esto. Pero cuando el chofer iba a contar todo, Sihan lo mató de un disparo y se fue. Pero aunque Sihan se fue, Miram sospechaba de que Sihan fue quien lo mató. Y por esta razón es que Miram fue al encuentro de Sihan para enfrentarlo. Después de esto, vemos que Yaren le confiesa a Fusun que ella fue la que mató a Harun. Pero Fusun no le cree porque todos saben que Yaren tiene inestabilidad mental. Y Fusun piensa que ella está diciendo eso en una de sus crisis. Vemos que ella le repite que fue ella que lo mató y de pronto entra Sihan y trata de cambiar la historia para que Fusun no le crea lo que ella estaba diciendo. Una de las cosas que más me llama la atención es que después de que Fusun confirme este hecho, veremos un enfrentamiento entre Sihan y Fusun. Porque recuerden que Sihan hizo que Fusun crea que quien mató a Harun fue Azize. Para que Yaren se desligue de este hecho. Pero yo quisiera ver sus opiniones en los comentarios. ¿Creen ustedes que Fusun y Sihan tendrán problemas mayores por la muerte de Harun? Déjanos tus opiniones en los comentarios de esta escena. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!